pues se nos acabó las tortillas de maíz natural y nos chingamos unas tortillas con doña arepa porque acá no existen las tortillas acá en colombia tuvimos que hacer unas tortillas ahí les doy el video espero les guste una parte de cuando estábamos haciendo la masa para las tortillas naturales pero se acabaron y así que ahorita van las de doña arepa pues aquí andamos dándole el maíz al nistamal le dicen por ahí de los molinitos de los antes que había méxico de los del año del caldo por aquí lo tenemos en chinga de la masa le damos a otra amasada otra 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 vuelta para que quede es el nistamal y por acá nos aventamos un pozo litro con maíz maíz de él por acá es una gloria comer un pozo litro hecho en el fogón de los del año del del caldo de este este molino pero todavía se usan en los pueblos ahora pero hace mucho que yo no lo veía y nos chingamos un pozo litro después de tanto tiempo y aquí andamos haciendo la mezcla para que bilma se aviente las tortillitas pues a los que quieran tortillas 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 y no están en su país aquí hay tortillas en colombia pueden comprar doña arepa para hacer tortillas y y esas se hacen bien chingonas esta es la tortillita miren aquí está la masa yo la revolí con un poquito de la que tenía todavía de maíz natural pero ahí están unas tortillas y aquí están unas tortillas con doña arepa esto lo pueden comprar en el éxito o en cualquier tienda doña arepa se llama dice que es harina multiproporcional de maíz blanco y lo que yo leí que 100% natural cuando andamos en el centro nos compramos esta tortilladora es como la mexicana también pero hice panzarepa o algo así prensarepa hechas para las arepas me costó veinte mil pesitos cuento mija veinte mil pesos serían cinco dólares veinte mil pesos como cinco dólares cuatro cincuenta cinco dólares y ahí están las demás cuídame aquí saca voy a sacar eso que ya está vamos tendidos como bandidos ya está le voy a dar vuelta ya casi está aquí está la tortilla miren tortillita y vamos a levantar otra aquí y no sé cocinar tortillas pero pues el tiempo de guerra ya que me gusta que presione por todos lados bien vamos sas sas y ya está vamos ahí está esta ya casi queda ya mera esponja ahí tenemos los chiles también que me regaló un primo de por acá y tengo unos chiles secados a huevo va a ser una salsa como todos mexicanos traemos para la guerra que no falte la salsa huichol ya se va a acabar una salsita huichol ya se va a acabar sal, limón y chile para la fruta vámonos aquí estamos preparados bueno parece que esta ya miren ya está ahí está vamos a poner vamos a poner otra otra tortillita esa masa es buena esa harina doña arepa porque porque es como la mas seca como la harina de allá o cuando vayan a la tienda pues pienso que en diferentes tiendas la venden verdad así que en esas tiendas que digan que es para arepa maíz 100% natural blanco o amarillo yo creo que no hay bronca también sirve y las tortillas salen con el sabor a con el mismo sabor a la la tortilla ya ya pues ahí está se me rompió la bolsa pero esta es un kilogramos doña arepa ahí tienen la maquinita y si no pues como antes a mano ahí están las tortillas ya tengo como medio kilito ahí eso y al rojo vivo saluda hola que vas a hacer voy a hacer tortillas vamos a ver va a poner primero pone la bolita verdad espérate primero pone la bolita como a la derechita mami para que te quede bonita cierra el primero ese así eso vamos a hacer lo que te enseño la abuela eso mami ahora te cierras recio eso si mi amor ahora le abre uy mami y la saca mami mira enseña lo que hiciste eso a ver ahora eso aquí está la tortilla quiso abrir mami quien te enseñó la tortilla mami tu abuelita vamos a entrar la tortilla que hizo abrir hazme otra mami así ah eso mami eso venga si tiene su pistolón aquí a un lado su pistolón aquí a mami dale pues Échale mi amor Uy se me está quedando mi tortilla Uy mamachita hermosa No mami no la agarres así porque se va a contaminar Mira delgadita Otra mi amor, otra cremos, otra Estamos haciéndola aquí Mira como todo un profesional Un chef Espérate mami, espérate Vámonos Otra mi amor Si mi amor, porque usted me está ayudando El dule ponlo bien Eso mami Viva Viva México Ya le vas a ayudar a mamá a hacer tortilla verdad Eso pues ahí la April tiene cuatro años Uy mami ¿Te falló el sistema? No, está bien No son tan perfectas Pero pégala Acá Eso mi amor Ella no la puede poner en la lumbre porque se puede quemar ¿Verdad? Prefieres no quemarte Pero Ya de hambre no nos No nos deja morir Ahí están las tortillitas Aquí están las tortillitas Aquí está la tortilladora Mira Venga Saluda mami Hola ¿A quién quieres saludar? Hay aguas con el pistolón Uy chamami ¿A quién quieres saludar mi amor? Nada Sí Dale pues Sácala Dale Derecio eso Mira Está haciendo tortillas ¿Ya? Ya mami Tú sabrás Tú eres la que estás haciéndolas ¿No? Bien, bien, bien Bueno Esa se ve bien chula Está bien chula Bueno Tengo usted otra Está bien así mami Está chula esa Sí déjala Ay no A ver Ya está buena así Ay no Está buena mami Aguas Dale mi amor Porque me tengo que echarla ya Porque tenemos hambre Ya voy Sácala Uy Qué chula quedó ¿Verdad? Uy no Esa es bien chula Sí mi amor Sácala Incluso con cuidado Uy no No es manuseando ¿Por qué? Esa es una tortilla ¿Verdad? Viva Viva México También viva Viva México Colombia Viva Colombia Eso mi amor Bueno pues Vamos a Pausar este video Bueno pues sigue abrirlas Haciendo tortillas Ya le quedan tres No, bebe Sí Esta niña La abuela Le está enseñando Bueno le está enseñando A cocinar De vez en cuando Le ayudaba A la abuelita También le ayuda A la mamá Y está bien Que los niños Se enseñen De chiquitos ¿Verdad mami? Sí Oye más recio mami Más recio Le faltó un poquito más Eso Que quede ¿Cómo va? Tiene que quedar Ya Pues así hicimos Así como No, no Así no Ok pues Así como la ves tú No, excuse me pues El pájaro le tira la escopeta Vean La experta es ella Wow No, no puedo creerlo Que quedó bien chula Bien chula Bien chula Ese se trata el video Que queden chulas Las tortillas ¿Verdad? Que queden chulas Esas tortillas Mira Arriba 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 Mami Dale otra mami Que estamos sin tortillas Papi, papi Arriba Ese papón Hola tú mami Cuales las puertas No, no, no Tú Hola Rápido mami Quiero otra tortilla Que ya nos vamos a ir Papi Amis está fría Ya hace un frío Eso Ya acabamos Y ahorita vamos a Vamos a comer Con esas tortillas recién hechas Con la mano de Eypro ¿Cómo te llamas? Eypro Lister ¿Qué más? Con Carlos Hernández Eso mi amor Así se hacen las tortillas No puedo creerlo que se quedó bien chula Sí, se quedó chula Bueno Saludos aquí en Atobulitas No, no, no Eso se ve muy caliente Y ese se quede bien chula Sácala No, no, no Ay, ¿tienes miedo quemarte? No, no, sí Uy, ¿cómo la agarra mami? Sí Ahí está Uy, no Ese se queda bien chula Bueno, ahora le queda la última Pa' comerlos Pa' comer ahorita Échate la última A ver, primero ¿Qué se hace? A ver, explícanos ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo Una tortilla Ajá Primero se pone La tortilla En la masa Y luego se pone el hule Y luego se cierra Se aprieta con fuerza Será Ah, sí No, aprieta no Ok Porque va a quedar bien chula Ok Que no es con mucha fuerza Uy, esa quedó Comida Hala rollito otra vez No, no, no Porque quedó bien chula Ok, hala otra vez nueva Hala, hala bolita mami Tráela Hala, hala otra vez Dale una bolita Una bolita Eso Ella va a hacer la bolita Dale bolita, bolita Va a volver a hacer otra vez La tortilla, ¿verdad mami? Porque te quedó Una bolita Bien chula Y ahora Esa es la última La vas a hacer Porque le quedó Mal, ¿verdad? Uy, esa es una mini tortilla Escúchala Ya no estamos poniendo La tortilla Antes de que Bueno, esa se quedó Bien rima Mmm Ese quedó bueno Bueno Aquí finaliza el video De las tortillas Que quieran hacer Con Doña Arepa O hay otras marcas Pero que diga 100% de maíz Y así son Además se le pone agua tibia A la masa Se enmasa Bien amasada Muchas vueltas Amasadita Y Ya después que tenga la masa Pues empezar a hacer Como los de antes Las abuelitas Y las mamás Tortillaban así Y así en la rueda Pero si no Están listas Bueno Es ahí el video Vamos a disfrutar La comidita Con las tortillas Adiós Adiós Adiós